En este bloque que corresponde a la unidad 4 del programa, hemos desarrollado el concepto de probabilidad. Definimos en primer lugar experimento aleatorio como una experiencia cuyos resultados dependen del azar. El espacio muestra la omega se lo define como el conjunto de todos los resultados posibles de esa experiencia. Los eventos o sucesos serán subconjuntos del omega. La probabilidad intenta medir el grado de ocurrencia del evento o del suceso y sus resultados siempre caen en el intervalo cerrado 0 y 1. Para cuantificar la probabilidad necesitamos algún enfoque que nos permita calcularla. Esta asignación puede ser clásica como la cantidad de eventos de A sobre la cantidad de eventos igualmente posible del espacio muestral, es decir, casos favorables sobre casos posibles. También podemos usar la asignación frecuentista. Esta asignación requiere que el experimento aleatorio se realice una serie de veces y luego contabilizar la cantidad de veces que ocurrió A dividido la cantidad de veces que se repitió la experiencia aleatoria. Independientemente del tipo de asignación que utilicemos, estas asignaciones deben respetar la definición axiomática de la probabilidad. En primer lugar, que la probabilidad de cualquier evento siempre es mayor a 0, la probabilidad del espacio muestral es igual a 1 y la probabilidad de la unión entre dos eventos es igual a la suma de las probabilidades siempre y cuando ambos eventos sean mutuamente excluyentes. Veamos un ejemplo. Si la experiencia consiste en extraer una carta de un mazo de 40 y queremos calcular la probabilidad de que sea en 1, desde el enfoque clásico la probabilidad va a ser 4 en 40. En cambio, si queremos calcular la probabilidad que en un día determinado de enero llueva y se ha observado que en los últimos cinco años la cantidad de lluvias en el mes de enero es de 10, la probabilidad desde el enfoque frecuentista será 10 en 31. Ahora te invito a que realices la auto evaluación del bloque donde se te presentará una serie de preguntas que permitirá que te evalúes en tus conocimientos adquiridos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!